... Están aquí porque tienen una actitud diferente al resto. Tienen una actitud de que quieren ser estos líderes que, a partir de sus habilidades y conocimientos, van a ir transformando a su familia, a su sociedad, a su barrio, etc. Entonces, por eso están aquí. Y esta alianza entre marca, amiga para implementar el proyecto va en ese sentido. Nosotros tratamos de utilizar la alimentación como una herramienta de cambio social. No se trata tanto solo de ser gastrónomo, también de activista, digamos. En ese sentido, si quieres apostarle a la comida saludable, a la comida sostenible, necesitas moverte. No pasa nada si estás ahí esperando que llegue. Tú tienes que buscar, digamos. Lo que decíamos nosotros desde MIGA, que la gastronomía no es el fin, sino es el medio. Y el medio es una herramienta. Entonces, lo que tratamos de acá con el joven Manca, de alguna manera, es cambiar el pensamiento. ¿El pensamiento a través de qué? Primeramente, de valorar el producto. Lo que producimos acá en la tierra se valora. La idea es realzar nuestros sabores a través de nuestros ingredientes para revalorizar nuestros productos. Que los chicos también conozcan algunos productos que no los conocen. Hay muchas cosas que cambiar. Yo creo que este tipo de reuniones o conexiones que estamos creando aquí entre Manca, entre aquí la compañera de la agencia turística que tiene y la UPEA. Que se pueden cambiar realmente porque tenemos el mismo fin al final, ¿no? Que es la alimentación, la alimentación saludable. Normalmente, no tenemos el cuidado de poder alimentarnos saludablemente. Y este evento que ha habido, nos ha ayudado bastante a tomar conciencia para que tengamos una vida mejor y saludable, justamente. Sí, la gastronomía está bien, más que todo, cuando se implementa comida sana y saludable. Entonces, estamos también nosotros, como Junta Vecinal, apoyando a lo que es la Escuela Manca, que implementa su alimentación variada, sana y saludable en nuestra sede social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!